Al adentrarse en las páginas de Así habla mi gente, pronto el lector tiene la sensación de empezar a caminar por los senderos de polvo colorado de nuestra tierra, encontrándose de repente, con el rostro cansado, percurrido por el sol meridiano, pero con una amplia, despreocupada y sincera sonrisa de nuestros familiares, de la comadre, del compadre o simplemente de algún vecino. Eso es, así habla mi gente. Una recopilación de hechos sobre el tapete de la paciencia, la experiencia y el amor por lo propio, por lo suyo, por aquello que constituye su más profundo ser, narrado con la cruda elegancia de la elocuencia de sus autores primigenios. Por ello, el deleite estético de Así habla mi gente requiere que que el lector se contextualice en la realidad histórica, geográfica y socioeconómica de sus autores, para poder entender la carga semántica de sus expresiones, la ironía de sus coplas, la ternura de sus cantos y la propiedad de sus apodos. Gracias por esa mirada inteligente al ser profundo que nos impele a repensar nuestra visión y nuestra acción. A constatar que existe más de una forma de contar la historia y de valorar la huella de un colectivo humano en su caminar existencial. Gracias a ti, Enrique. Gracias a ustedes por la oportunidad de discurrir frente a tan selecto auditorio estas nostálgicas reflexiones que se atesoran en la memoria de una ya algo lejana infancia.